Custodio de este amor, desespera Ay, Rey Lo amo Soy nunca más Déjarte ir yo Estoy pensando en ti Esté pensando en ti Estoy pensando en ti A mí nunca más Pensar que te perdí Porque si pienso en ti, yo sé Cómo eludir la soledad Con una letra de canción, un perfume a tempestad Una lluvia en el balcón, una manzana por probar Pensando en ti me siento bien Ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más dejarte ir Ahora estoy pensando en ti Pensando en nunca más pensarte ir Dejarte ir Pensando en nunca más